Vamos a seguir con, ahora vamos con Adán, precisamente de lo que estábamos hablando. Me queda claro también, me queda claro muchas cosas. Que vemos los eventos de Adán, yo sí lo he dicho, me parece que son muy pocos los errores que van teniendo, como todos los equipos van teniendo, pero empezó muy bien, ¿eh? O sea, la semana pasada estuvo muy bien y me parece que esa semana va perfeccionando cosas. Además, también lo veo muy natural, lo veo muy fluido, lo veo bien, muy nutridos los eventos también. Lo veo bastante bien, me agrada, me agrada bastante cómo se ve, yo vengo viéndolo bien. Me parece que este acercamiento que viene haciendo también con las universidades y con los jóvenes es bastante interesante, va a tener, por supuesto, pues sus frutos bastante interesantes. Y también decirlo que Adán es de los que se acompaña, al igual que Marcelo, de imágenes muy jóvenes, ¿eh? No por nada tiene a Abraham Mendieta y a Andrea Chávez muy cerca, a Julieta, la diputada también. Tiene varios perfiles jóvenes, mujeres y hombres que lo acompañan y eso me parece que habla mucho de la personalidad de Adán, también de la personalidad de Marcelo. Son personajes que se abren muchísimo. Ah, tienen esa apertura. Eso me agrada bastante. Vamos a ver lo que dijo el día de hoy. Estuvo él en Sinaloa. Precisamente estuvo, ahorita estaba yo escuchando, en Juan José Ríos, Cherríos, o mejor conocido como Cherríos allá en Sinaloa. Yo conozco muy bien Juan José Ríos. Tengo una familia, amigos de allá, no es familia mía, pero es familia de una amiga mía allá en Cherríos. Y tengo muy buenos recuerdos de esa comunidad de Sinaloa. Y me dio mucho gusto que esté allá, ahorita que lo comentó. Me encanta el hecho de que lo recibieran con tanto calor y con tanto abrazo. Ah, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ex secretario de Gobernación, en el estado de Sinaloa. Me parece que le va muy bien allá. Y bueno, vamos a ver qué dijo Adán Augusto. Hola, buenas tardes. Estamos a las afueras de Juan José Ríos, en el corredor que va desde Culiacán hasta Los Mochis. Es impresionante, es de admirar cómo trabaja la tierra aquí en Sinaloa. Aquí estamos en frente de un sembradío de sorgo forrajero. Pero así está todo el camino, cuando no es maíz, es trigo, es sorgo. Y se nota el amor y la manera en la que se trabaja la tierra. Terminamos esta gira en Sinaloa. Estuvimos ayer en Mazatlán, en Culiacán. Vamos al evento en Mochis y de ahí nos vamos a Sonora. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer y felicitar y agradecer a la hermosa gente de Sinaloa. Es un pueblo noble, trabajador. Sinaloa, sin duda, seguirá siendo el granero del país. Mi gente hermosa de Sinaloa que nos ve, pues qué gusto, qué gusto que haya estado Adán allá en Sinaloa. Y qué gusto que haya estado en Juan José Ríos, una comunidad muy hermosa. Igual que la de Platanito también allá en Guasave, Sinaloa. Me encanta Sinaloa. Y bueno, pues ya, eso fue lo que dijo hoy Adán Augusto entre los recorridos que ha estado. Me parece que tenemos otro video, Adán Augusto, si no estoy mal. Si lo podemos poner y ahorita nos lanzamos con Noroña. No imaginan el orgullo que nos produce a los mexicanos que ustedes sean el granero del país. Por ustedes comemos, nos alimentamos la mayoría de los mexicanos. Es una belleza de campos. Maíz, trigo, sorgo, sorgo forrajero, tomate, papa, cebolla, sandía, limón, naranjas, mango, arándanos también. Gracias Sinaloa, gracias a ustedes por esa entrega, por enseñarnos cómo hay que querer al campo. Es verdaderamente impresionante la manera en que se trabaja. Y yo, cuando veo cómo trabaja la tierra, con qué dedicación, con qué entrega, con qué cariño, le digo a todo México, no se vale andar estigmatizando a Sinaloa. Sinaloa es mucho estado, es mucho pueblo, es todo México. ¡Que viva Sinaloa! Esta es gente noble y es gente generosa y Sinaloa, por su gente, seguramente seguirá siendo de lo mejor de México. Muchas gracias de nuevo a todas y a todos ustedes. Pues bueno, vemos el discurso de Adán. Ya lo hemos mencionado, me parece que a Adán le está yendo muy bien en las encuestas. Ha crecido, va a seguir creciendo, yo lo veo creciendo sin duda. Me parece que inició sus recorridos de manera muy adecuada, muy, muy bien. Y le va muy bien también en el norte, en ciertos estados de la República, al igual que a Marcelo. Me parece que el recorrido en Sinaloa también fue muy bueno. Ya estaremos viendo si hace alguna adecuación estratégica en su discurso. La semana pasada lo vimos que como por la primera semana estaba muy confrontativo con algunos temas. Parte del recorrido, parte de la estrategia de cada uno de los equipos. Pero me parece que va bien. Me parece que está mostrando la personalidad detrás de este personaje duro que veíamos. No, no lo veo duro, lo veo fluido, lo veo bien. Tiene mucha fuerza en el discurso y mucha fuerza en la voz. Entonces, yo veo un personaje bastante interesante. Como todos los demás personajes, todos a su manera. Todos, incluida Claudia, Marcelo, Adán, Noroña. Todos abonan mucho. Porque algo de lo que no hemos analizado muchos es que independientemente de quien llegue, a ser el sucesor del presidente, mujer o hombre, sí es un hecho que lo que se está haciendo de que los cinco aspirantes dentro de la 4T, seis con Velasco, estén recorriendo la República Mexicana a un año de las elecciones y a oficiales y que estén mencionando todo lo que se ha dicho. Es la mejor forma de hacer política a ras de suelo, la mejor forma en términos democráticos dentro del movimiento, pero también la mejor forma de explicar a viva voz de los mejores perfiles o de los perfiles más prominentes dentro del movimiento, de viva voz con la gente, que los escuche, que los vea, que los sienta. Es fantástico. Es fantástico porque ya se acabaron esos tiempos de la política donde el político solamente lo veías en época electoral. Ya se acabaron esos tiempos de la política donde el político lo veías en un evento súper lejos porque traía a los guaruras y no lo podías tocar porque eran intocables. Era imposible hablar con ellos. Y ahorita vemos estos recorridos y vemos que se están esforzando todos, todos, todos están haciendo su mejor esfuerzo. Desde que, por ejemplo, a Claudia se le fue la voz la primera semana. Desde Marcelo que cambió estructuras y algunas cosas en su estrategia. Desde Adán que se quitó a lo mejor esta cara de personas muy seria y ya sonríe más, por ejemplo, que era una de las debilidades de Adán. Cada uno ha ido haciendo, incluido también Noroña y Ricardo. Todos están haciendo algo. O sea, aunque a usted que nos ve ya tenga su corazón con uno o con otro, todos están sumando. Todos, todos, todos. Porque todos están recorriendo la República Mexicana. Están hablando con la gente. Están acercándose con la gente. Están buscando a la gente. Eso, eso es muy bueno. Es muy bueno porque es la única forma de que el movimiento siga vivo. Siga vivo, siga vivo, siga vivo por más años. No solamente por una época electoral, como siempre ha pasado. Sino estamos, por decir que, transitando a otro proceso histórico en nuestro país.